Muy buenas a todos, somos los de Damasto Alonso, de Animación Sociocultural y estamos en una marcha, por así decirlo, para la desigualdad social porque es el Día de la Pobreza. Hicimos todas las propuestas de la ONU a lo largo de 5 años para 2025. Energías renovables, comida nutritiva para todo el planeta, paz, justicia, instituciones sólidas, educación de calidad, vida en ecosistemas terrestres, fondo marino, la desigualdad y la igualdad de género. Estamos juntando propuestas para ver lo que opina la gente y cómo podría hacer del mundo un lugar mejor. Así que muchas gracias y a ver si se acercan a Charmón una firma. Cada aporte es bueno, siempre es bueno, porque si no cuidamos el planeta, ¿quién lo va a hacer? Nadie, vivimos aquí y tenemos que terminar aquí. Y ser una sociedad empática. Como estoy lejos, repite. No, que digo que tenemos que cuidar el planeta porque si vivimos aquí es el único hogar que tenemos. Vale, pues muy bien chicos, si venís de... El nombre del Instituto Damaso Alonso. Ah, el primero que había... Yo he oído que eras de Hinojosa. Ah, vale. Cada uno venimos de un sitio diferente. Vale, muy bien chicas. Pues nada. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.